Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos un pensamiento de Monseñor João Clá al respecto de San José, ya que estamos festejando este día su fiesta. Estamos alegres porque la Iglesia está alegre, tanto la Iglesia triunfante, la que está en el cielo, la Iglesia padeciente, la que está en el purgatorio, y la Iglesia militante, que es la que está aquí en la tierra. Vamos entonces a escuchar este bello pensamiento de Monseñor João Clá al respecto de él. La intervención de San José se vuelve cada vez más urgente, pues le cabe a él restaurar en su esplendor la santidad en la Iglesia y en la sociedad. Si él es el verdadero defensor de la Esposa de Cristo, ¿cómo no esperar su auxilio tanto más decisivo cuanto más necesario? Confiemos en su paternal providencia y omnipotente intercesión a favor del cuerpo místico de su Hijo Jesús. Su amorosa protección es también una auténtica garantía del triunfo final de la Santa Iglesia, anunciado por el profeta. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Hasta aquí este pensamiento. San José es patriarca de la Iglesia universal. Él cuida de la Iglesia. Y Monseñor John Clá y el doctor niño Correo de Oliveira tienen la certeza de que él va a restaurar la Iglesia con su poder, con su intercesión. Porque él cuidó del que fue, del que es y será cabeza de la Iglesia, del cuerpo místico de la Iglesia que es nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que cuidar de esa cabeza, el niño Jesús. Después Jesús predicando, ya adulto, en Nazaret y en toda la Palestina. Pero también él cuidó de la que es madre de la Iglesia, Nuestra Señora María Santísima. Por esa razón, San José tiene esa misión de restaurar el espíritu de los sacerdotes, renovar toda la parte jerárquica de la Iglesia, aquellos que son autoridad dentro de la Iglesia, y colocar verdaderos pastores, verdaderos ejemplos de santidad para el rebaño. Encomendémonos a San José. Pidámosle mucho por nuestras necesidades, pero pidamos sobre todo por la Santa Iglesia. Porque la Iglesia fue colocada por Jesucristo nuestro Señor como el arca de salvación. Así como en la época de Noé, Dios le mandó a hacer un arca, y sólo aquellos que entraban en el arca se salvaron. Asimismo, la Iglesia es el arca espiritual donde se salvan aquellos que Dios quiere tenerlos consigo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen y, naturalmente, al Patriarca San José, nuestro Castísimo Patrono San José, para que restaure el espíritu de la Iglesia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Salve María.